Muy pronto, mi red de radio integridad estará transmitiendo en la ciudad de Moquegua, en los 93.9 frecuencia modulada. Mi saluda a ustedes, a los cabos de la palabra de Dios. Mi red de radio integridad está dedicada a enseñar la palabra de Dios a todos los que sintonizan esta emisora. Si usted se ha unido de corazón con nosotros, tiene el mismo propósito en la vida, glorificarme y servirme con todos los corazones, me animo a considerar una ofrenda a esta emisora. Mi red de radio integridad está sostenida totalmente por las ofrendas voluntarias de los oyentes. Soy un oyente, ofrendo a esta emisora, pero considero una bendición y prevención. Computer Diablo. ¡Gracias! ¡Gracias!